Volvemos a la carga con los clásicos de la Universidad Popular que tienen lugar cada dos lunes en la Casa de la Ciudad Ciudadrealeña, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana en la Universidad Popular. La verdad es que es una actividad que el Cine Club Mancha hemos cogido con un enorme entusiasmo y la respuesta está compensando con creces hasta la fecha. Mi previsión era de unos 10-15 asistentes de media, que supongo que será la que se acabará estabilizando, ojalá me equivoque para bien, y estamos llenando prácticamente a foro con 50 espectadores. Así que por ahora viento en popa y a seguir así si es posible. Sobre todo porque se trata de recuperar lo que es el basamento del cine, la estructura del cine, de donde han surgido luego cineastas de todos los colores y condiciones, incluso esos que hacen ahora un cine muy videojueguero, muy acelerado, muy en la órbita completamente diferente a ese cine clásico, pero también bebieron del mismo. Bueno pues la programación continúa en este primer trimestre, la idea es que se prolongue en un segundo trimestre e inclusive un tercero. Nos queda para finalizar el mes de noviembre pues la que para mí es posiblemente la mejor película de terror de la historia. No tengo la menor duda y además me hizo feliz comprobar en San Sebastián en una charla que para Alejandro Amenábar también lo era. Es mi favorita con psicosis porque siempre he mantenido que los peores monstruos son los humanos, aunque aquí haya elementos sobrenaturales. El título al final de la escalera ha creado escuela, ya no sólo por esa sesión de espiritismo que presenta, sino por dar miedo de verdad en vez de dar sustos. Y bueno, yo espero que los amantes del género y los no amantes se den cita este próximo lunes 21. Y ya para finalizar en diciembre, pues dos titulazos. Sinuel Egipcio, la historia del médico de los pobres en el antiguo Egipto, aquella novela célebre, popularísima en la España de los 50, 60 y etcétera de Mika Gualtari y que adaptó en los años 50 Michael Curtiz, que para mí es uno de los cinco grandes de la historia. Creo que nunca ha sido suficientemente reconocido, sí valorado, pero es el genio de Casablanca o el trompetista. Y para finalizar el mes, el día 19, si no será el día 5 de diciembre, pues la película por excelencia de la Navidad, qué bello es vivir. Creo que hay que contar poco a estas alturas, un fracaso en su momento, que luego a través de pases televisivos se le otorgó la categoría que merece, que es eso, un clásico incontestable de la Navidad y del cine. Esta es la programación, ahí os esperamos, 7 de la tarde, entrada gratuita, creo que merece la pena que os acerquéis hasta allí.